Hola, bienvenidos a LibreOpción, mi nombre es Carlos Rey y hoy vamos a estar hablando de la Turbo RTX 2080 de Asus. Antes de entrar de Genova hablando de la placa, vamos a comentar un poquito de donde viene el nombre RTX. RTX viene de Ray Tracing. Esto es una tecnología nueva que si bien ya tiene muchos años en desarrollo y lo vemos en todas las películas de Disney, es nuevo en cuanto a GPUs, es nuevo en cuanto a PCs, es nuevo en cuanto a gaming. Ahora, ¿cómo funciona esta tecnología y por qué es tan importante? Normalmente trabajamos sobre una estructura de modelado 2D, las imágenes ya venían hechas, los efectos de iluminación se hacían sobre un plano 2D, por lo cual no eran muy realistas. Con Ray Tracing lo que se hace es, se calcula de dónde viene la proyección de la luz, se calcula cómo hace los reflejos, se calcula reflexión, refracción y un montón de procesos que realmente los invitamos a que investiguen porque es muy interesante. No hablamos en más detalle porque no es el propósito de este video, vamos a hablar de, sí, de la placa, pero es importante que sepan que Ray Tracing lo que hace es mejorar muchísimo la calidad de imagen, mejorar muchísimo y hacer, por ejemplo, que veamos en reflejos antes cosas que no podíamos ver, ver a nivel de detalles cosas que antes no veíamos, lo que sí, como el costo de tener esta calidad de video, esta calidad de imagen, va a ser una pérdida en FPS. Es muy difícil para la placa calcular todo esto sumado a los otros cálculos que ya viene haciendo, por lo cual la pérdida en FPS va a ser notoria, pero es ideal para cualquier entusiasta que realmente disfrute la calidad del videojuego. Hay muchos títulos ya disponibles que podemos ver en la página de NVIDIA, el que más hemos visto es el Tomb Raider o el Battlefield V, los invitamos también a que revisen esos videos, esos juegos, porque realmente la diferencia es muy notoria, es muy buena, cada uno evaluará si realmente vale esa tecnología o no, pero sí creo que es una innovación impresionante y que vale la pena destacar. Bien, vamos a ver qué nos trae la placa, a medida que hacemos el unboxing vamos a ir comentando un poquito sobre las novedades. Esta es la nueva Turbo RTX 2080, como el nombre lo dice viene con un motor gráfico del GTX 2080, acá nos encontramos la caja, el logo onvedado, muy bonito, y tenemos la placa. Vamos a abrirla ahora, también nos encontramos, tiene algo en la parte de abajo, a ver, encontramos que tiene el CD y el manual de setup. Ok, decíamos, esta placa viene con el motor de gráficos, el RTX 2080, que tiene y tiene conexión PSI Express 3.0, con compatibilidad para OpenGL 4.6 y con arquitectura Turing. Esta arquitectura es la primera que es capaz de hacer el RTX, el Ray Tracing, o, por decirlo en castellano, el trazado de rayos en tiempo real, y también es compatible con G-Sync. En cuanto a memoria, tiene 8 GB GDR6, y en cuanto al reloj, nos encontramos que tiene un GPU AC de 1515 MHz, viene un modo overclocking de que llega hasta 1740 MHz, y tenemos el modo default, que es el modo gaming, que está en 1710 MHz. Retirando el film, ya podemos ver la placa. Acá se aprecia. En cuanto a los puertos, nos encontramos que tiene dos puertos de DisplayPort 1.4, también tiene un puerto HDMI 2.0E, y el puerto USB tipo C para conectar el casco de realidad virtual. Para la alimentación, tiene dos conectores, uno de 8 y uno de 6 pines, y la fuente recomendada para esta placa vendrá a ser de 850 W. Eso también lo recomienda ASUS, por lo cual, consideren no tener algo inferior a eso, y tratemos de que sea una buena fuente, la fuente es muy importante. Hablando de la memoria de esta placa, vamos a destacar que tiene una interfaz de 256 bits y 14.000 MHz. En cuanto a los CUDA Cores, y esto es importante saberlo, porque los CUDA Cores, para los que no lo saben, vendría a ser como la cantidad de núcleos que tiene un CPU, bueno, es el equivalente. Tiene 2.944 CUDA Cores, eso es un montón, y realmente es importante tener esta cantidad, ya que es la que nos permite hacer todos los cálculos matemáticos para hacer la representación que vemos en gráficos. ¿Cómo funciona? Cada CUDA Core es como un pequeño núcleo que va haciendo los cálculos para mostrar lo que tenemos en pantalla. Cuantos más tengamos, más resolución vamos a poder hacer, más cálculos, más definición, y más imágenes por segundo, por lo cual, es un dato a tener en cuenta. La resolución digital máxima de esta placa es de 7680 x 4320, y esta resolución es importante destacarla, ya que también nos permite trabajar en conjunto con los CUDA Cores, cuál es el detalle más importante, las cuatro salidas de manera simultánea, podemos estar en el casco de la realidad virtual, y hasta tres monitores adicionales. En cuanto a la refrigeración de la placa, nos encontramos que tiene un solo ventilador, pero este ventilador cuenta con un sistema de doble rodamiento, lo cual lo hace muy eficiente, mucho más silencioso, y mucho más durable. Si vamos a ver, la placa se coloca de esta manera, toma el aire de la parte inferior del gabinete, y lo expulsa por la parte trasera, lo cual permite un rendimiento óptimo, sobre todo si tenemos varias placas, para lo cual es ideal. En otro caso, recomendamos que busquen, ya que estamos hablando de una placa de muy alta gama, alguna que tenga un sistema de ventilación un poco mejor, como por ejemplo la que tenemos acá, que tiene triple ventilador, lo cual va a mantener temperaturas más bajas, y va también a permitir una vida útil mayor, y expir un poco más la placa. Esta placa particular en test, hemos visto que trabajando a máxima resolución, mantiene unos 85 grados constantes, lo cual es, bien, está bueno, pero es un poquito elevado. La instalación de la placa, ocupa dos slots justos, por lo cual nos va a permitir tener un poquito de espacio, si vamos a colocar otra placa abajo. Adicionalmente nos encontramos que tiene una estética bastante sobria, con un acabado mate, lo cual es bastante elegante, ya que tiene también una tira LED RGB, que ilumina un poco el gabinete, pero de manera bastante sobria. En cuanto al cooler, vamos a destacar que también tiene un sistema de certificación IP5X, que evita que las partículas de polvo entren a la placa, y mantengan de manera óptima refrigerada los núcleos Turing. En cuanto a software, la placa viene con el GPO Tweak 2 de Asus, el cual nos permite hacer diferentes ajustes y overclocking en la placa, como cambiar las frecuencias, monitorear todo en tiempo real. También viene con el Xplit Encaster, que nos permite hacer streamings en vivo. Viene con una licencia de un año, lo cual es ideal para empezar a probar, y tenemos un año para hacer streamings. La verdad que excelente el valor agregado que tiene, ya que este software es pago, es bastante bueno. Y también viene con el WataFast, con una licencia de 6 meses. Este programa nos sirve para mejorar las latencias, y reducir la cantidad de ping que tenemos mientras jugamos. En resumen, nos encontramos con una placa realmente muy poderosa, ya que tiene una cantidad de núcleos, una cantidad de Kodacores realmente muy elevado. Tiene 2.944, y para que tengamos una idea, una comparativa, por ejemplo, la RTX 2070 tiene 2.300, lo cual ahí en porcentaje vamos a tener un rendimiento mucho mayor que una 2070. Incluso si comparamos que tiene un poquito menos de velocidad en el reloj, ya que esta está en modo gaming a 1.710 MHz, y una 2070 trabaja más de 1.800. Sin embargo, la única contra o algo que tendríamos que tener en cuenta es la parte de refrigeración, ya que si queremos algo que esté bien refrigerado, o necesitemos un gabinete muy chiquito, nos conviene optar por una versión como con 3 ventiladores. Esta al tener uno solo, vamos a tener que estarlo ayudando, teniendo un buen gabinete, una buena ventilación, para que no condense tanto la temperatura, ya que como dijimos, podría alcanzar tranquilamente y mantener, si le estamos exigiendo 85 grados. Este ha sido el resumen de la Turbo RT-X2080 de Asus, los invitamos a dejarnos en los comentarios si tienen alguna otra duda. Muchas gracias. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal, y seguinos en nuestras redes sociales, de Facebook, Twitter e Instagram, y no dejes de visitar libreopción.com para obtener los mejores precios en tecnología. Hasta la próxima.